Y en esta propuesta que venimos realizando desde Informadísimas de conocer a las precandidatas mujeres, después tendremos un programa especial, pero ahora queremos ir conociendo a las precandidatas de los distintos partidos, las distintas propuestas aquí en nuestra ciudad para las próximas PASO. Hoy es el turno de recibir a Guillermina Cadone, ella es precandidata a concejal por juntos dar el paso. Guille, bienvenida a Informadísima Cecilia, te saluda, ¿cómo estás? Hola Cecilia, buenos días, ¿cómo estás vos? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Muy bien, bueno, hoy ya en el rol, en esta entrevista, como precandidata, contanos, bueno, si bien estás en una tarea que tiene que ver con lo que es la política, venís militando desde hace muchos años, contanos cómo viene esta propuesta, por qué precandidata a concejal, qué te decidió, contanos por qué la gente quiere conocerte. Bueno, yo hace 15 años que soy parte de este gobierno, de esta gestión que lidera el intendente Miguel Lunghi, me he desarrollado en diferentes áreas, en la dirección de educación, he sido parte del equipo en su momento de la dirección de juventud, después estuve a cargo de la dirección como directora, después del 2011 al 2015 como directora de desarrollo social, y desde diciembre del 2015 a la actualidad como directora de educación, una dirección que realmente me ha dado mucho, he crecido mucho, me ha dado, hemos podido concretar muchos proyectos, es realmente una alegría ser parte de esta dirección, y bueno, y ahora me toca ir en esta lista que hoy encabeza Mario Sivalieri, en las próximas elecciones, para estos próximos pasos, y seguiré, y la idea es seguir fortaleciendo, voy a seguir trabajando desde otro ámbito, pero siempre fortaleciendo las políticas públicas y sociales que lleva a cargo este gobierno, que a mí me representa, del cual soy parte, me siento parte, y es un orgullo y mucha responsabilidad, y ser candidata de la lista al partido que pertenezco, partido que quiero, que abrazo, estoy muy contenta. Bueno, vos sos muy joven, Guille, pero has transcurrido trabajando en distintos ámbitos desde hace mucho, ¿no? Y a nivel provincia, ¿con quién están alineados? Nosotros vamos junto en la boleta con Facundo Manes, en la boleta de Juntos, una figura que, si bien Facundo es una figura nueva para la política, hace mucho tiempo que viene participando, desde su lugar, esta vez ha decidido, como él dice, dar el paso, así que estamos muy contentos de acompañar en nuestra boleta con la boleta de Facundo. Y, Guillermina, bueno, en caso de quedar, bueno, pre-electa, ¿te ves en el Consejo Deliberante? ¿En qué área te gustaría estar? ¿En qué te ves con más afinidad? ¿En qué comisiones te ves? Me gusta el desafío del Consejo, es algo totalmente diferente a lo que yo vengo realizando en el Ejecutivo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es diferente? Porque en el Ejecutivo, bueno, como su nombre lo indica, es una tarea ejecutiva, es una tarea muy dinámica del día a día, pero cuando vos estás al frente de una dirección, todo tu campo está enfocado en esa política particular, en mi caso en este momento, con todo lo que tiene que ver con las políticas educativas municipales, con las escuelas, con las instituciones infantiles. Hemos inaugurado ahora en el mes de agosto nuevas instituciones de primera infancia, realmente estamos muy contentos con eso, sé que el trabajo del legislativo es diferente, es un trabajo de diálogo, de intercambio. Claro, eso te iba a decir, ¿cómo vas a hacer? Porque sos muy, has estado en cargos ejecutivos, muy hacedora, muy de hacer todo el tiempo, y hacer, y hacer, y armar esto, y armar el otro. Pasás ahora a otro lugar, donde, bueno, es desde otra mirada, ¿no? Sí, es de otra mirada, es un lugar donde yo creo que también me va a enriquecer mucho a mí en lo personal y en lo profesional, porque en el legislativo uno, todo lo que llega al legislativo, todos los debates, uno da los debates y los intercambios con gente de otro grupo político, con personas de otras fuerzas políticas, el trabajo es continuo, con los diferentes bloques, eso te hace generar un ida y vuelta de diferentes miradas. Yo, vos me conocés, pero soy una persona de diálogo, siempre en todos los lugares donde he trabajado, he puesto mi impronta y he tratado de fortalecer el diálogo para llevar a cabo los diferentes proyectos, y es con la mirada que voy hacia el legislativo, y es con la idea que llego de poder fortalecer eso. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con Guillermina Cadona, precandidata a concejal de Juntos, dar el paso, vos que estás ahora en la parte ejecutiva, ¿qué cosas te gustaría cambiar en caso de llegar al Consejo Deliberante? Hoy hay cosas que te traban, que vos decís, ¿por qué no sacan esta ordenanza? ¿Por qué no arman esta ordenanza para tal cosa? Porque vos estás en el día a día, y en la ejecución uno se da cuenta que por ahí hay cosas que por olvido, porque no se ha podido, porque no han querido, esa ordenanza no está, no se ha legislado. ¿Qué cosas te gustaría cambiar, reformar, mejorar? Yo creo que todos los proyectos necesitan de gente que esté atrás de ellos, siguiéndolos y trabajando en ellos. Uno puede tener una idea, en su momento también nos pasó lo mismo, el intendente tuvo la idea de poder realizar el convenio con el Club Newbery para realizar una nueva institución infantil, tuvo la idea de poder firmar un acuerdo y poder alquilar otro mueble para gestionar lo que es hoy Nélida Baigorria, y uno tiene que poder llevarlo a cabo. Las ideas hay que llevarlas a la práctica, y con los proyectos que suben al Consejo, con las situaciones que demanda la gente, es una cuestión de seguirlas, de trabajarlas, y de buscar la mejor solución, y de tratar de que la solución llegue en los tiempos rápidos, es lo que todos queremos, ¿no? No que un expediente esté mucho tiempo esperando una respuesta, porque sabemos que detrás de eso hay vecinos o hay instituciones que necesitan esa solución. Entonces me parece que nosotros estamos para eso, somos el canal para eso, y es lo que voy a aportar. Cuando dicen, bueno, es fácil trabajar cuando hay mayoría de una representatividad, ¿vos qué decís? Mirá, yo, hoy me toca estar en la dirección de educación, y todas las propuestas que he subido, que hemos subido desde Educación al Consejo Deliberante, obviamente que han tenido que pasar por la Comisión de Cultura y Educación, una comisión que hoy, en la cual nosotros no tenemos mayoría, ni siquiera nuestro bloque tiene la presidencia de esa comisión, y he subido, he trabajado, he fundamentado el porqué de las propuestas que necesitábamos a implementar, hubo al revés, propuestas que surgían de vecinos o de otro lado, y los concejales eran quienes los vehiculizaban, y siempre hemos llegado a un diálogo y lo hemos trabajado, me parece que no se trata de que porque tengas mayoría, vos vas a ser necio, y si hay un proyecto que realmente vale la pena, no los vas a llevar a cabo. Yo vivo acá, es mi ciudad, es la ciudad que quiero, vivo acá, mi hija vive acá, o sea que lo que uno quiere, y todos los que estamos en esto, queremos fortalecer nuestra ciudad, y que, como dice el Intendente, no solo sea la ciudad intermedia más importante de la provincia de Buenos Aires, sino que algún día sea la ciudad intermedia más importante del país. ¿Qué, bueno, tendrás proyectos armados junto a Mario Sivalieri, ¿en qué enfocan la mirada? Ahí tenemos un equipo en el cual hemos trabajado diferentes propuestas, pero fundamentalmente nuestra mirada está en las cuatro áreas que se han fortalecido a través de los proyectos del Acuerdo del Bicentenario, el Acuerdo del Bicentenario que se firmó en 2018, entre la universidad y el municipio, del cual participaron muchas instituciones, y después se armaron mesas de trabajo, del cual varios proyectos ya se han implementado, y han pasado por el Consejo Deliberante para sancionarse sus ordenanzas. Hoy en día, el Acuerdo del Bicentenario está trabajando en cuatro puntos fundamentales, que es el Código de Convivencia Ciudadana, el Plan de Movilidad Urbana, que es el que se está trabajando con el Plan de Movilidad Urbana, es, bueno, cuántos vehículos hay en Tandil, cuántas motos, datos que pueden entregarse del registro automotor, el ancho de las calles, a ver, bueno, ¿cómo mejoramos el ancho de las calles en el centro? ¿Cómo mejoramos el tránsito en las horas pico, bueno, que se está trabajando, todo lo que tiene que ver con residuos sólidos, todo lo que tiene que ver con medio ambiente? ¿Qué propuesta hay para la parte de los residuos, que es un tema? Fíjense, se está fortaleciendo, se ha fortalecido mucho la ciudad con los seis puntos limpios, y ya hoy todos los ciudadanos como que vamos adquiriendo otro tipo de cultura, ¿no? Porque antes era como muy viable, se te rompía una radio, un equipo de música, y uno lo ponía en el... Sí, sí, lo metías dentro de la bolsa. Y en cuanto, Guille, en cuanto a la recolección diaria, ¿tienen alguna propuesta pensada? Se está trabajando más que nada en todo lo que tiene que ver con la parte de reciclado, poder seguir fortaleciendo, saber qué es lo que se puede reciclar, y qué es lo que no se puede reciclar, y cómo llegar cada vez más a más vecinos. Nosotros este año en las instituciones infantiles nuestras, hemos puesto un proyecto de reciclado medio ambiente como uno de los objetivos a trabajar, y lo hemos trabajado... Se trabaja en cada una de nuestras instituciones con los padres, son más de 400 familias las que aportan y llevan a estas instituciones, y separan y llevan en buenas condiciones, por un lado el vidrio, por otro lado las latas, se está trabajando con medio ambiente, bueno, la idea es eso, poder fortalecerlo y extenderlo cada vez más a toda la comunidad, y a su vez también se está trabajando en un proyecto de marca Tandil para poder fortalecer todos los que sean productos locales y dar la identidad, así que esos son los ejes en los que venimos trabajando. Bien. Bueno, Guille, estás con ganas, con expectativas, ¿cómo te encuentras en esta etapa de tu vida? Con tu hija que tiene, ¿cuánto ya? Ocho. ¿Ocho años? ¿Cómo pasa el tiempo? Porque me he visto embarazada. Claro, ¿cómo pasa el tiempo? Porque bueno, tantas notas de tus distintas gestiones, venías embarazada, no puedo creer que ya ocho años. ¿Cómo te encuentras en este momento? Esto que, bueno, hacer campaña no es fácil, lleva tiempo, lleva trabajo, sentarse, planificar, armar los ejes que uno va a centrar su trabajo. Bueno, obviamente que hay todo, también hay un equipo trabajando con nosotros para todo lo que fue el armado de propuestas, hay un gran equipo que integra este grupo de la 14 de septiembre, digo, somos muchos los que estamos trabajando y militando día a día para poder seguir siendo parte de este gobierno, para seguir gobernando la ciudad, que nuestros ciudadanos nos sigan eligiendo, como lo han hecho en todas las elecciones, ¿sí? Así que estamos muy contentos, yo en lo personal estoy muy contenta, muy contenta por representar, por ser parte de esta lista, en un momento en el cual también hemos logrado muchos logros, cumplir muchos objetivos en la dirección de educación, eso también me motiva. el otro día cuando hacíamos un balance, bueno, fueron muchas cosas, fue el edificio de la escuela de teatro que pudimos concretar, fue la creación de la escuela de idiomas, que para nosotros fue una bisagra, porque si bien las escuelas municipales tienen mucha trayectoria en nuestra ciudad, también hubo mucha gente, y esto es real, que conoció la educación municipal a partir del boom que fue la escuela de idiomas, que yo siempre digo que nosotros preparamos una inscripción para 200 personas, y el primer día se inscribieron 600, así que el gran crecimiento que han tenido las instituciones educativas, que para nosotros es infantil, es que es una política central, tanto educativa y social, de acompañamiento a las familias, así que son muchos los logros que hemos logrado como equipo, queremos seguir trabajando en eso, queremos seguir transformando esta ciudad, estamos seguros que los vecinos nos van a acompañar, Mario Sivalieri es el primer candidato de nuestra lista, de este gobierno del intendente, así que estamos muy contentos y en lo personal muy agradecidos. Qué lindo. Guille, bueno, como hemos hecho con otras candidatas, la intención era que la gente te conozca, presentarte más allá de toda tu labor que venís realizando, en este caso en educación, como directora de educación, pero conocer también desde cuándo estás, estas ganas, esta proyección como lo hemos hecho con otras candidatas. Ya estaremos nuevamente en contacto, de acá a las PASO, pero esto fue un primer acercamiento, te agradecemos mucho, y que tengas una linda jornada. Bueno, muchas gracias Cecilia, muchas gracias por el espacio y nos estamos viendo. Muy bien. Dialogábamos con Guillermina Cadona, precandidata a concejal de Juntos, dar el paso, bueno, conociendo como ya lo hemos venido haciendo con otras precandidatas mujeres. Salgue, gracias. Gracias.